¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Oye, vas a sacarme de aquí, ¿verdad? ¡Desátame, por favor! ¿Alguien me ayuda por aquí? ¿Viniste? ¡Menos mal! ¡Estamos adentro! ¡Vamos! ¡Dispérsense! ¡No dejen de apuntarle! Si es apenas una magia de abandonar la habitación, abra un fuego. Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago, es una artimaña. Su cura es más fuerte ahí. Apunten primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparen a las partes donde se juntan las platas. Por favor. ¿Dijiste algo? No lo metas en esto. Siempre dependiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. ¡Qué predecible! Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. ¡Sabemos cómo piensas! ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí. Te preguntarás, ¿quién diablos es este tipo? No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea, la idea es matarte. Aunque primero, le haremos sufrir. Tenemos el objetivo. Da la orden. Y termino con esto ya. Ciudad Gótica será nuestra. No lo comprendes. Con este hombre no es... ¡Quieto, bastón! Vamos a levantarlo. ¡Gracias! ¡Quieto! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién era el tipo ese? Se parecía un poco a ti. Está bien. Estás a salvo. Llegaste tarde. Vémonos por muertos. Ya sabes lo de la bomba, ¿no? ¿Dónde está? Hoy que está en la cámara central de mezclado. ¿Sabes lo que significa? Se está preparando para soltar la toxina. He visto lo que le hace a la gente. Si liberan el gas, se va a desatar el caos. No dejaré que eso pase. Espera en el batimóvil. Te sacaré de aquí. Jim, rescaté al segundo trabajador. Voy hacia ti. ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado. En cuanto los técnicos estén a salvo, entraré por él. ¿Es tan malo como parece? Peor, Jim. Pero lo detendré. Te doy mi palabra. Aguanta. Te llevaré de vuelta con el comisionado Gordon. Oráculo. El espantapájaros está preparando la bomba en la cámara central de mezclado. Necesito una entrada ya. Estoy trabajando en ello, pero voy a necesitar un par de minutos. Ahora, Barbara. La paciencia es una virtud. Lo has oído, ¿no? Parece que no. Tuvieron suerte. Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto. Malnacidos. Llévalos al DPSG, pero ten cuidado, Jim. Hay milicia por toda Ciudad Gótica. ¿Qué quieres hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad. Voy a enseñarle a Crane. Oráculo, necesito llegar al espantapájaros. El tiempo se acaba. Esto no te va a gustar. Solo hay una entrada y la sellaron desde dentro. ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo. Te envié su ubicación. ¿Qué piensas hacer? Improvisar. ¡Claro de servicio! ¡Gracias! 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 Los soldados se cubren con esa torreta. Tendré que eliminarlos rápidamente para que no me descubran. Los técnicos dicen que las máscaras no alcanzarán para detener el gas. Este trabajo es el más fácil del mundo. Un ejército entero para acabar con un idiota disfrazado de murciélago. Llevo años esperando para dispararle a ese payaso. Ojalá se acerque aquí porque estoy más que listo. ¡Gracias! Batman, regresamos a la comisaría. Dios sabe cómo. Hay tanques por todos lados. Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo. Pónganse a salvo y hagan lo que puedan. Me ocuparé de ellos cuando detenga la explosión. Contamos contigo, Batman. Saldremos de esta, estoy seguro. ¡Gracias! 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 ¡Resistan! Habrá drones en las calles y puestos de vigilancia rastreando los cielos. Solo tenemos que controlar la ciudad mientras el caballero de Arkham y el espantapájaros resuelven sus diferencias con el murciélago. Después, todos los que estén aquí se irán a casa con el mejor plan de pensiones de la historia. Señor, oímos que trasladaron un cargamento del compuesto del miedo. ¡Correcto! Estos recursos se emplearán para la fase 3 de la operación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Vamos a repasarlo otra vez para que les quede claro. El plan de nuestro cliente es hacer que una gran nube de gas se vuelva a esta ciudad. No olviden su entrenamiento. Máscara de gas, inútil. Respiradores, inútiles. Lo único que los mantendrá a salvo será meterse bajo tierra o subir tan alto como puedan. ¡Es Batman! ¡Ataquen! ¡Sí! ¡Méscara! ¡Cuidado, Batman! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Reanimación! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Deja tu posibilidad! ¿Te queda una idea para lucharla? ¡No! ¡Es mio! ¡No! ¡No puede ir conmigo landoy a ti! ¡Esto es fuera! ¡No puede ayudarme! ¡No! 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 ¡Contraataque! ¡No! Llevé a cabo un simulacro de acuerdo a la capacidad de la cámara de mezclado Él no miente Ahora sabemos por qué evacuó la ciudad Necesitaba controlar la planta Solo Químico 6 tiene los medios para fabricar una bomba de ese tamaño Las secuelas eran terribles Ha estado jugando con nosotros Le daba igual que la gente huyera Él sabía que nadie podía llegar a escapar de la onda expansiva A todas las unidades reúnanse en la base de operaciones de la isla oeste ahora Se lucieron esta noche muchachos La ciudad gótica es nuestra Tengo que traer el auto a esta zona antes de poder usarlo Caballeros Esta noche, ciudad gótica no volverá a ser la misma Esta noche se convertirá en un semillero de pesadillas En un símbolo al fracaso de Batman En un monumento al miedo Pero no solo eso Vamos a transformar Ciudad Gótica En el epicentro del... En mi territorio Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado Cuando despeje la sala podré concentrarme en detener la explosión Déjenlo Tenemos que cuidar de nosotros mismos Debo recordarles que tenemos una agenda aprobada Ciudad Gótica va a pagar lo que me hizo su salvador No hay niñas hermosas Y no hay niñas hermosas No hay niñas hermosas Estas están dirigiendo la ocupación Sigue Peligro, rápido de la explosión, 50 kilómetros y subiendo Tengo otro tubo Cada uno tiene un cometido, cumplan con el suyo Debo acabar con la gente del espantapájaros antes de ir por él Que los habitantes de Ciudad Gótica corran todo lo que quieran, su destino es inevitable Sigan trabajando, si están cargando los lectivos muévanse, si no sigan vigilando ¿Qué tan grande tiene que ser la explosión? Llegan hasta que lo digan espantapájaros Peligro, radio de la explosión, 75 kilómetros y subiendo Ya es tarde, Batman, este lugar va a volar Eso, lárgate mientras vuelas, murciélago Cada elemento que lleva es vital para mi plan El diseño de mi toxina se ha perfeccionado a lo largo de años de pruebas La velocidad a la que penetra en el torrente sanguíneo solo es comparable a su ferocidad Una vez liberada en la atmósfera, la nube de gas cubrirá toda la costa este A partir de allí, podría llegar a todos los rincones del continente Una nación entera presa del miedo Según mis cálculos, las consecuencias se prolongarán durante un siglo como mínimo ¿Se fue? Creo que se fue Solo está esperando otra oportunidad, no se la den ¿Oyes eso? Sabemos cómo lucha, Batman ¡Ríndete! ¡Ah! 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 Enigro, radio de la explosión, 140 kilómetros y subiendo ¿Crees que se fue? No, solo está buscando su momento, no te distraigas Bien, sé que todos tienen preguntas La presencia de la toxina retuerce el puñal de la duda No pueden dejar de pensar, me habré infectado Quizá crean que esos trajes los protegen No es cierto, nadie puede protegerlos del terror que voy a desencadenar Nadie excepto yo Parece que la circulación de productos químicos se ha interrumpido Lo que solo puede significar que estás aquí, Batman Y yo que te extrañaba muchísimo ¿De veras crees que ganaste? El miedo te delata Ahora yo tengo el control ¡Pero cómo se apaga! Déjame ir O morirá ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Descuida! ¡Nadie lo sabe! No hay nada peor que perder a un familiar Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa Alfred Escuché lo que dijo ese maniaco He tratado de llamar a la señorita Gordon Pero por desgracia no he tenido suerte Sigue intentándolo ¡Atención! ¡Explosión inminente! Agenda neutralizador en curso ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé No intento detenerlo Solo reducir el radio de explosión ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa Encuéntrala, Alfred Agenda neutralizador desplegado Estos recipientes son muy inestables Será mejor que vaya despacio Con mucho cuidado Señor, le insto a reconsiderar Evacuar ya Si le sorprende la explosión Morirá No hay otra manera, Alfred Siempre hay una manera, señor Por favor Por favor Por favor Por favor Debo ser más cuidadoso, sin prisa, con calma. No tan rápido. Agente neutralizado desplegado. Onda expansiva reducido 25%. ¿Dónde está Alfred? No tengo ni idea. La raptaron por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos, amo Bruno. No estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Señor, escúcheme. ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere. Sin usted, Ciudad Gótica estaría a su merced. No puede permitir que gane. ¡No lo ve? ¡No lo ve? Agente neutralizador desplegado Onda expansiva reducida en 50% Estoy vigilando la instalación No le queda tiempo ¡Se lo imploro! ¡Salga! Es lo que tú me enseñaste Hacer lo correcto Es lo único que importa Amo Bruno, se lo suplico Tiene que salir de ahí Si es por la señorita Gordon No puede culparse por lo ocurrido Sálvese antes de que sea tarde Adiós, Alfred Agente neutralizador desplegado Onda expansiva aumentada a 1000% 1000% ¡1000%! ¡1000%! ¡1000%! ¡Suscríbete al canal!